Cuando es 14 de febrero Y yo me di cuenta de lo mucho que quería tener novio ¡No se muerda! Cuando no sabes espiar Como cuando tus amigos y tú no sirven ni para espiar jaja ¿Qué estamos haciendo, Juan? Bienvenido a putear Los shows en el semáforo Sí Qué surreal México es surrealista, sí que sí Ay, amor Cuando se termine el perreo Aviso Termina el perreo y empieza el pelo bélico Los repartidores en mi país Me mandaron a dejar un 12 Y me quedé a pistear con las morras que lo pidieron Señor repartidor ¿Cuánto va a ser? En la canepita Cuando llega la policía ¿Por qué? ¿Vos estés de aquí? A la víbora, víbora de la mar, de la mar Todo aquí que va a pasar Los delante corren mucho Cuando bañas a tu perro Aquí bañas a mi perrito A mano porque En lavadora se marea el muy mar Cuando estás estudiando ¿En qué lugar se produce la insulina? ¿En Taiwán? No ¿El lugar del cuerpo, chiquilla? ¿Y yo? Porque en Taiwán Cuando desayunas en la escuela Cuando acabas de lavar tu coche ¿Qué es, agar? ¿Bien, bien, qué rollo? Lo acabo de lavar Pero no bajo el vidrio Como voy pa' masa, pues Es que voy pa' masa, pues Y lo llevo recién lavadito El paso del caballo Aquí es donde entra el paso del caballo Mi bocho Cuando te mandan por las chelas Cuando compartes internet Cuando le estás compartiendo internet A tu compa Y se lo apagas Cuando se te pierde El brazo Cuando andas de repartidor Vuelta a plaza A ver qué hay No mames Cuántos divis Ya estudian Ya nos cayó pedido Ya nos cayó pedido Excelente servicio Apenas me tomo mi cerveza Automáticamente mi compa ¡Ah, qué servicio! Recetas chidas Es la famosa receta De las pechugas Con pimienta recién molida Ahí están las pechugas No, aguanta, regresate Te faltó más sal Los voladores de mi colonia Toma Cuando eres un poeta No sé qué tienen tus ojos Pero me encanta tu culo Cuando te anda del baño ¿Será que siempre se anda enviando Mi compa? Mi compa Cuando eres fino ¿Se puede ser, bro? No, gracias, güey Soy más de cosa Los semáforos aéreos Los semáforos aéreos no existen Los semáforos aéreos Cuando vas al cine Fuimos al cine Y nos dieron el popote payaso Cuando te albureas a tu compa A ver, güey, ¿qué estás haciendo? Que te va a la ver Chupo Te presto El fierro Te pulo Las naves Y te chingret Los albañiles de mi país Cuando traes la del babo Cuando te caes de la mano Párate, mi celular Están atrás, verlo Si viene Güey, no siento la mano ¿Qué vas haciendo? Mira, güey Ay, no, mami Ya no vas a ir Ya hay que jalar a la moto Me duele la mano No te duele nada No sé Consejo del día Y recuerden, morrita Si no le dan para las uñas No le pidan permiso para salir Cuando no publicas Y para todos los que se estaban preguntando Yo no publico mis logros Porque no he logrado ni ver Con permiso Cuando saludas a tu perro Hola, mucho gusto Ay, espérate, me caigo Listo Hola, mucho gusto Soy el señor Chachisha Mucho gusto Cuando te piden una canción Oye, muchachos Te visité muy guapo ¿Me puedes cantar una canción? Ah, ¿sabes votar? ¿Sí? Pues votense a la vez Cuando vas a Nueva York Yo cuando me vaya al gabacho De aquí es Peter Parker Cuando se pone bueno el partido Sí, eso soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Cuando no tienes con quien fistear Cuando pides un ramo buchón Acompaña a mi compa Por un ramo buchón Porque se iba a declarar Ahorro como mil pesos Y le dieron esta chingadera Me desviacé con ese pino Le iban a decir que no No era lo que teníamos en mente Fuimos a otro lugar Para que lo medio acomoden Ey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado bastante Este video No olviden suscribirse en el botón De aquí abajito Darle like Compartirlo Vayan a ver a Instagram Los Reels Así que todos estamos subiendo Mucho contenido también También no se olviden De seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN